Bienvenido al mercado más grande en África, Gikomba, en Kenia. Sí, vendimos cerca de ahí. ¿Sabes qué? Un barro. Un barro. Eso es el mercado más grande de África. Vamos a darle. Cuando tu mamá te decía que pensaras en los niños de África, pues no tienen tus mismas posibilidades, y te conmovías al punto en que te nacía del corazón donarles un poco de tu ropa, ¿qué te imaginabas que sucedía después? ¿Una escena emotiva en la que llegaba segura y vestía justamente a decenas de personas? ¿Que incluso alguien había mandado a darte las gracias a la distancia? Pues yo pensaba lo mismo, hasta que recientemente conocí Gikomba, el mercado de ropa de segunda mano más grande de África del Este, ubicado en Nairobi, Kenia. Un gran porcentaje de las prendas que llegan aquí han sido interceptadas por piratas de embarques de donaciones para ser vendidas como mercancía y beneficiar a solo unos cuantos. Aquí son vendidas donaciones de todo el mundo, provenientes de grandes empresas y de particulares. Los vendedores incluso separan la ropa por su país de origen para hacer su venta más atractiva. Un escenario de lo más bizarro que en mi mente simplemente no existía. Hoy recorreremos sus callejones e intentaremos conocer más a fondo este rincón del planeta. Sean bienvenidos a una aventura más. Así es, así es. Estamos en el que bien podría ser el mercado de piratería más grande de África del Este. Más que mercado de piratería, es un mercado de ropa de segunda mano. Es una experiencia caótica, les diré eso. Es caótico, es acaudalado, es ruidoso. Aparte, ahorita que llovió, vaya, como que sigue lloviendo a ratos, se pone lodosa la cosa, se pone mucho más caótica, porque muchos de estos puestos como que no están listos para la lluvia. De hecho, nadie estaba preparado para que lloviera hoy, entonces sí. Muy, muy lodoso todo. Los vendedores han tenido que improvisar sus techos. Está haciendo toda una experiencia, está haciendo toda, toda una aventura. Y ese hombre de ahí carga un conjunto grande de ropa, que a eso se le llama mutumba o bien en corto mutush. Según lo que nos platican, ese tipo de negocio consta de comprar costales enormes de ropa, los compras por kilo y realmente no sabes qué estás comprando. Y ya cuando lo abres puede ser una gran sorpresa o una gran decepción. Te puede tocar pura ropa Gucci que sobró y guau, encontraste una gran mina de oro. O bien te puede tocar pura ropa deportiva, ya usada, sudada, que difícilmente vas a poder vender a buen precio. Es el josoleo, es el riesgo que se toma al ser un comerciante de este rubro. Pues muchos de estos puestos están literalmente encima de la basura. O sea, miren, todo eso que estamos viendo ahí realmente es basura, que ha sido quemada, que ha sido enterrada. Y aquí es donde la gente pone sus puestos. Entonces sí, literalmente están trabajando encima de basura. Miren, ese caballero. Ay, también compró al mayoreo. Ay, mamón, los cinturoncitos. Que si el Gucci, que si el Louis Vuitton. Ay, por aquí pasa como el canalito de agua. ¿Qué? Pues misma situación que la que vivimos en el barrio, en el gueto. Sí, esta agua suma, sumamente contaminada. Inconsumible. Miren, estos de aquí son tenis y zapatos como en todo el mercado de segunda mano. Que lo difícil aquí sería encontrar el par, ¿no? O sea, se ve. Sí, yo creo que esa es la misión más complicada, encontrar el par acá. De a $1.50, no sé si el par o cada zapato. Me gusta pensar que el par, pero yo creo que la misión complicada es encontrar el par. Ah, no, estos están más baratos. Estos están de a $0.50, que son $0.50 de dólar. Ok, $0.50 cada zapato. Entonces el par te sale en $100, o sea, en $1 el par. Que a ver, no están tan mal. Este de aquí parece ser como un Yeezy, ¿no? Pero sí, esta ropa como tal sí es enteramente de segunda mano. Esta ropa sí es usada. Y esta no es la mina de oro por la que la gente realmente viene aquí. Vaya, al menos los comerciantes. Realmente la mina de oro por la que la gente viene es la ropa que no es tanto de segunda mano, sino que es ropa que sobró de las fábricas y demás comercios. Verán, en muchas marcas grandes, por poner un ejemplo, vamos a decir una que me están diciendo mis guías. Tommy Hilfiger, ¿no? Tommy Hilfiger tiene sus fábricas grandes, me imagino, en Bangladesh, en Filipinas, etc. Obviamente les sobra ropa, obviamente no es como que venden toda. Entonces, para poder evitarse de cierta manera impuestos y demás, ellos donan esta ropa que les sobra. Entonces, de esta manera están haciendo como caridad, están haciendo filantropía y se están ahorrando de esta manera impuestos. Pero aquí es donde se pone como corrupta la cosa. Esta ropa que ellos donan no llega directamente a las personas a quien la marca, a quien las fábricas quería donarla, sino que llega a este tipo de mercados. Entonces, las personas que decían que recibían las donaciones, realmente hayan la manera de lucrar con esta donación. Entonces, lo que se donó, ellos lo revenden acá, le sacan un dinero y estas personas que compran lo vuelven a vender, se vuelve a vender. Y de verdad, la ropa que está en buen estado, que tiene buena calidad, llega a tiendas de plazas. O sea, tiendas dirigidas a la clase media, a la clase media alta. Lo cual es una tremenda locura, si lo piensas, es todo un ciclo tremendo de corrupción en el cual la ropa que realmente la marca quería donar, acaba siendo vendida, no al precio completo, pero sí a un precio que más o menos se aproxima al real, te lo venden como de descuento, como de outlet. Muchas personas están siendo beneficiadas, la marca se beneficia al pagar menos impuestos, pero realmente nadie recibe ropa regalada. Todos están lucrando con ella, viéndolo de otro punto de vista, desde otra perspectiva, también es ayudar al pueblo, porque se mueve la economía y se produce trabajo. Es todo un ciclo, de verdad, es todo un mundo. ¿Ustedes qué opinan de este sistema? Así es más o menos como me lo explicaron, de una manera más complicada, yo les estoy simplificando la información, pero sí, así básicamente es como funciona el negocio de este mercado. Ahora, este no es un mecanismo secreto, no es como que la gente no sabe lo que realmente pasa aquí y cómo es que se lucra con esta ropa que supuestamente eran donaciones. De hecho, algo que pasa que amerita un vaya dato perturbador, es que me cuentan que mínimo una vez al año, gente enojada viene a quemar puestos del mercado. O sea, de que llegan enojados, prenden en fuego para rebelarse porque se enteraron que la ropa que están vendiendo realmente eran donaciones. Entonces, la gente de bajos recursos que se supone que tenía que recibir esta ropa, dice así como, Ey, ¿por qué no me la dieron a mí? Esa era para mí, ¿por qué están lucrando? ¿por qué están ganando dinero con ella? Llegan, queman los puestos y esto pasa como una vez al año, por lo que me cuentan. Entonces, ¿lo amerita? Pues sí, 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 en efecto lo hace. Varios puestos de este mercado son quemados mínimo una vez al año por gente que se molesta porque están lucrando con aquello que se supone que eran donaciones. Vaya dato, bastante perturbador. Uy, no, sí está duro esto. Ya estoy sintiendo como el agua empieza a adentrarse en mi zapato. Ah, ¿qué tal los peluches rescatados? Siento que eso sería un aditamento gracioso para la nueva película de Toy Story, ¿no? Los peluches rescatados de la basura y vendidos en el mercado de segunda mano de África, ¿no? Woody llega ahí. Woody se hace una novia africana. Piénsenlo, es buena idea, ¿eh? Pixar, escríbeme, háblame. Escribámosla juntos. Estamos empezando con la zona de piratería. Chéquense las joyas que nos estamos encontrando. A ver, primero que nada, pues tenemos ahí las playeras de fútbol, ¿no? Siempre un éxito mundial, ¿no? Donde sea, las playeras de fútbol son muy bien vendidas. Pero creo que lo que está más cool, miren aquí. Encontramos los pantalones Off-White. Ah, mamoncito. Encontramos los pantalones Supreme. Los Nike. ¡Guau! Que este, este Off-White me encanta porque es como un pantalón de uniforme escolar. O sea, miren eso. Miren el corte, el diseño. Y le pusieron acá su bolsita camuflaje, su diseño. ¡Nen, nen, nen! Y cada uno de estos te lo venden en 300 chilines, que son más o menos 3 dólares. A ver, viéndolo así, la verdad no es tan barato, pero ese es el precio inicial. O sea, ya de aquí se regatea. Ah, miren, el fila también acá. Ah, mamoncito. ¿Qué tal? Está bueno, ¿eh? Pero la verdad es que todavía no encontramos joyitas. Algo me dice que en este mercado ha de haber de repente piratería buena. O sea, de que sí chida, de la que compran sus youtubers favoritos para sus fotos del Instagram. Si algo me dice que anda a ver unos puestos buenos, así que incluso te han de vender tus Rolex y demás. Todavía no los hallamos, todavía no los hallamos. ¡Ah, sí! Me llegó muy bien este puesto. Puesto de calcetines. Vaya que los necesito porque con este tremendo lodazal... ¡Hola, Borgo! Ya están empapados mis pies. Entonces, sí. Ah, miren. Me estoy llevando aquí los de los Muppets. De a dólar cada uno. Que sinceramente están caros. O sea, me están súper viendo cara de turista, ¿eh? Bienvenido al mercado más grande en África, Gikomba Market, en Kenia. Sí. Que vendan clases aquí. ¿Sabes qué? Un aboro. Un aboro. Un aboro. Eso es lo que me he venido. Exacto. Este es el mercado más grande de África. ¡Eh! Conocí a estos carnales. Este brother de acá hace música. ¿Te hace música? Sí, música. Ok, ok. A ver, este carnal buena onda me está diciendo que puedo grabar en su tienda. Entonces, vamos, vamos. Que nos explique un poquito más de cómo funciona esta situación. Oigan, ¿y saben qué? Mientras más avanzo por el mercado, me doy cuenta de que... A ver, hay gente bastante agradable, bastante amable. Como que mi primera impresión cuando llegamos fue como... ¡Wow! La gente está molesta de que estoy grabando. Este tipo de escenarios sin duda intimidan. O sea, son muy, muy intimidantes. No hablas el idioma. Entonces, llamas mucho la atención. O sea, sin duda llamas mucho la atención. Es intimidante. Pero ya ahorita que llevamos un rato caminando, ya no es tan intimidante. Creo que simplemente la gente le gusta hacerle burla a uno. Le gusta reírse de... De los turistas. Pero hay algunos que incluso les gusta que los graben. Por ejemplo, este carnal que nos trajo a su puesto. Eh, Gideri. La comunidad de la comunidad me gusta Gideri. Ok, ok, ok. Me insistieron que grabara ese brother que porque lo que estaba comiendo es como... Muy típico de la tribu de ese hermano. Yo ni sé bien qué está pasando. Yo nada más me estoy dejando llevar. Estoy confiando ciegamente. A ver, aquí nuestro carnal ya nos trajo a su puesto de playeras. Dice que tiene ropa directa de Estados Unidos. Y sí le creo porque, miren, o sea, mucha de esta ropa es como de souvenir de lugares de Estados Unidos. Miren, este es como de Washington, D.C. Entonces, lo que he notado es que los vendedores para traerte a sus lugares te dicen de dónde proviene la ropa que ellos venden. Por ejemplo, este brother me dijo, yo tengo ropa de Estados Unidos, ven. Y hay otros que me han dicho, yo tengo ropa de Europa, yo tengo ropa de China y así tú te vas. Entonces, sí, miren. Sí, este carnal, miren. Ay, sí, miren, no mienten. O sea, como que sí, esta playera, chéquense, el perrito con el muñeco. Pues sí, toda esta ropa de ser como donada, rescatada. Oh, esto es lindo. Esto es Penguin. Ah, miren, esta incluso trae su etiqueta con precio en dólares directo de Estados Unidos. Órale. Pues sí, van a ser como donaciones todas estas. Está muy loco porque me imagino a todas las personas de Estados Unidos que donaron estas playeras. Ellos imaginando que tal vez les van a ir como a orfanatos, que van a ayudar a niños. Esto va a vestir a gente que tiene necesidad. Y la realidad es que están revendiendo las donaciones. Porque sí. En caso de que no haya quedado claro, no sé si estoy explicándolo bien. No es como que esta ropa es de comerciantes. O sea, toda esta ropa son donaciones que llegaron desde Estados Unidos. Y estos brothers agarraron, dijeron, esto es mío, y la revendieron. Y por eso es que algunas personas se enojan, se dan cuenta de que lucran con lo que era donación. Y pues vienen a quemar puestos. Ya le encontraron al Fred su ropa. Él es black. Por cierto, él es el Fred, es nuestro guardaespaldas. ¿Cómo estás, Fred? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Ah, qué tal, ¿eh? Para Larisita. Qué obole. Donado desde un equipo, yo creo que como de prepa, ¿no? De una secundaria. Yo me voy a llevar la del perrito. Esta quiero. Esto, mi amigo. No, de verdad está muy gracioso este escenario. Como que se me hace muy irónico. A la próxima que ustedes estén como sacando ropa de su closet. Y diciendo, no, pues voy a donar esto para los niños de África y así. Tengan en mente que muy posiblemente la ropa que están sacando de sus closets va a ser revendida, ¿ok? Aquí. Y comprada por Luisillo. O sea, acabo de comprar... Ah, es que habla alemán este carnal. Sí, yo hablo alemán, ¿eh? Sí. Yo no hablo español, hablo alemán. Habla alemán, el carnal y todo. Este carnal le está preguntando a Ari si tiene hermanas. Yo soy de aquí. Entonces le dijo, ¿le puedo mandar un video a tu hermana para que me conozca? Y Ari así de sí. We do all things, you know. Yes. It looks good. Agradable muchachos, muy agradable. Ok. Y como ya nos vamos del mercado, aquí estos carnales se ofrecieron a lavar nuestros zapatos. Lo cual es una gran idea. Gran, gran, brutal idea. Porque si acabamos muy, muy sucio. Entonces, al parecer es algo usual en días de lluvia aquí. Acabas el día del mercado, estos carnales te lavan tu zapatito. Y te vas limpio. Listo para lo que sigue. Oigan, muy bien. Servicio, experiencia completa. Órale, miren la diferencia entre el zapato que hace la voy y el que no. Está buena, está buena. Pues bueno amigos, así es como concluimos con nuestra experiencia, nuestra aventura. Por el mercado más grande de África. Por lo que me cuentan aquí. No sé si es el dato oficial, pero es lo que os dicen. El mercado más grande de África de ropa de segunda mano. ¿Qué tal? Qué curioso, ¿no? ¿Se imaginaban ustedes que la ropa que donan puede llegar a acabar en un mercado siendo revendida? Yo la verdad no lo sabía, no me lo esperaba. Y sin duda esto me ha abierto mucho los ojos. Algo completamente nuevo. Una nueva manera de lucrar. Gracias por haberme acompañado amigos. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Que dona, que revende, que lucra. En el mercado más grande de toda África.